EDUARDO EDUARDO Hola. EDUARDO Soy yo, Mario. Ah, hola, sí, ¿cómo te va? Bien, habrá sido el pelotudo que le dio el número de mi celular. Y este es el mejor lugar, porque acá duermo yo cuando tengo que ir a uno. Tengo que ir hasta el local a mostrárselo a Eduardo, ¿cómo funciona? ¿Y un pesos? No. No pesos. Everybody else, 6 dollars. La concha de tu hermano. Es mi amigo, es así. Les pido una semana que esto pase y ya está, ¿ok? ¿Vos de dónde lo conocías a mi papá? De un yacimiento, en Madrid. Eduardo, yo no eres una boludela que tengo que hacerme. Hace tiempo que vengo teniendo problemas. Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. ¿Lo sabías? No. Hay cosas que no me acuerdo. Que no sé si pasaron o no. Andrea, Mario se fue. Son cosas que pasan. Vos tenés todo derecho al mundo, que ahorita voy a tirar de la cama. Pero yo no, ¿no? Salí. Abrís la puerta. ¿Querías hacer algo por tu hermana? Al final Mario tenía razón. Y vos. ¿No te conviene comer más despacio? Te puede hacer mal. Aparte es un asco. No. 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 No.